¡Muy contentos esta mañana de recibir al primer grupo de bellezas que están participando en Miss Mundo Nicaragua! Así es, tenemos ya el primer bloque de princesas que nos acompañan en la revista de Sol a Sol y quiero presentarles a cada una, Dayana que nos visita desde Masaya, nuestra primera princesa y tenemos desde Granada a Astrid, saludos Astrid, buenos días, Fernanda de nuestra capital Managua y por supuesto tenemos a Carla, bienvenida desde Rivas, yo un aplauso, quiero iniciar con esta princesa bella felicitarlas porque ustedes llegaron a ser finalistas y ahora están preparadas para la noche final este sábado 15 de febrero ¿Qué fecha más bonita? Porque pues además de manifestarnos con amor ustedes se manifiestan con belleza y propósito por supuesto que es el lema de este concurso, ¿cómo ha sido la participación de ustedes? Pues con mucho propósito también de cara a esta preparación del concurso y todo lo que ustedes están proyectando también Así es, como mencionaba, Miss Mundo Nicaragua va más allá que una apariencia física se enfoca en apoyar los sectores más vulnerables de cada país entonces mi proyecto social tiene como nombre, protege tus riñones, salva tu vida esté a beneficio de los pacientes que sufren de insuficiencia renal decidí este proyecto porque de esta manera yo me identifico con mi proyecto, estoy muy enamorada y quiero apoyar a estas personas que de verdad están pasando por una difícil situación Así es, y en tu caso Astri Bueno, a mí me encanta participar en Miss Mundo porque realmente es un certamen que busca una mujer intera y por supuesto apoya a todas las personas que los necesitamos a través de nosotras Bueno, mi proyecto me ha gustado bastante, en realidad ha sido algo que me ha llenado de emoción me ha llenado bastante de alegría poder ayudar a las personas que realmente lo necesitan Bueno, y Fernanda Bueno, a mí me encantan los certámenes de belleza desde que yo estaba pequeña así que yo quise entrar y se me dio la oportunidad, gracias a Dios y lo que más me gusta es de que a través de este certamen podemos ayudar a las demás personas a través de diferentes proyectos sociales y eso es lo que más me ha encantado Mi proyecto tiene por nombre Salvan Vida, ayudemos a que continúen que se trata de ayudar a los bomberos voluntarios ¡Qué bien! ¡Felicidades! Carla, desde Rivas Bueno, como les estaba comentando ahora temprano, mi proyecto social se llama Abre Tus Ojos y está enfocado en las familias que viven cerca del basurero municipal de Rivas He trabajado con los niños sobre todo, llevándole actividades recreativas para que se olviden un poco de la realidad que viven ellos y nosotros como sociedad poder ser empáticos con ellos con ese sector que está olvidado prácticamente y que empecemos a valorar como personas lo que en realidad tenemos y no quejarnos por cosas insignificantes cuando hay tanta gente que lo necesita Así es, son tantas las necesidades en nuestro país y qué hermoso de corazón se los digo que ustedes como jóvenes a través de este certamen tengan la oportunidad de venir y aportar también con amor y con servicio pues ese alivio frente a esas necesidades que hay en nuestro país Ahora bien, de cara a la preparación también de ustedes que están muy lindas y quiero felicitarlas Gracias En el certamen también se evalúan diferentes categorías o sea, pues viendo toda la parte integral de la belleza de la mujer Entonces, de qué manera también ustedes están frente a ese reto y desafío preparándose, o sea, para brillar De todo, como usted mencionaba, son siete puntos importantes de los cuales estamos aprendiendo día a día Entonces, uno de ellos es poder trabajar con nuestro cuerpo Son varias, entonces también lo que son retos culinarios Ah De todo tipo, entonces de esta manera uno va aprendiendo sacando sus habilidades y cualidades que tenemos como personas y poder mejorando en lo que más nos hace falta para así poder lograr hacer un buen trabajo ¿El reto culinario ya lo pasaron? Sí Ya ahorita, o sea, ya lo hicieron, ¿verdad? Sí Bueno, vos obtuviste recomendaciones de nuestro chef Amir, ¿verdad? Claro que sí ¿Las seguiste? Claro que sí Bárbaro, vamos a ver cómo le va Amir Después se los vamos a estar presentando también que tenemos un platillo delicioso esta mañana Astrid Así es, pues desde el certamen departamental hasta ahora en Mi Mundo Nicaragua siempre hemos estado en preparación para dar lo mejor de nosotras en lo que es en este Mi Mundo Nicaragua ¿Y Fernanda? Yo a través del concurso de los siete elementos que tenemos que tener yo he ido aprendiendo bastante yo al principio les digo, yo no me sabía maquillar y gracias a esto he podido aprender a que tengo que hacerlo yo sola y tengo que luchar por hacerlo también con el reto culinario, a mí me encanta cocinar pero yo sé que algunas cositas no me quedan también y eso me ha ayudado a mejorar gracias a las críticas pues que me dan de que, mira, te hace falta esto entonces yo trato de mejorarlo Qué bien, y Carla Mi Mundo Nicaragua está enfocada en crear mujeres fuertes, empoderadas sobre todo independientes creo que por eso se dan todo este tipo de retos el culinario, el de resistencia para crear mujeres empoderadas, independientes y que sepan llevar la corona con dignidad Qué bien, estamos viendo parte de las actividades óigame, que ustedes han venido realizando y ahí mirábamos que estaban tocando marimba bueno, ahí estamos viendo, ¿verdad? que están haciendo sus tortillitas también estaban, bueno, además de cocinar bailando, cantando y definitivamente como lo estaban mencionando también de la forma en como ustedes van a salir ahora luego de la participación en Mi Mundo Nicaragua cada una está luchando por la corona pero dentro de este certamen les quedan grandes enseñanzas y eso, digamos, viene también a fortalecerlas a ustedes dentro de su crecimiento como jóvenes de qué manera van a aprovecharlo también estas lecciones de vida este compartir con las demás jóvenes también y todas las experiencias que vienen acumulando y que van ayudando también a formarlas Claro que sí para mí, en lo personal ha sido una nueva oportunidad gracias a Dios la he podido sobrellevar y agradezco a Dios por esto que se me presentó la verdad y aprovechar al máximo a poder demostrar de lo que sí soy capaz y enfrentándome día a día mejorar como persona tanto personal como profesional y de esta manera pues lograr hacer un buen papel Excelente sale Dayana del concurso y es otra entonces Claro que sí con un aprendizaje Claro ¿Y Astrid? Bueno, desde que entré a Mis Mundo Nicaragua siempre entramos con un propósito y salimos con experiencia realmente me he llevado una enorme experiencia desde que estoy participando en Mis Mundo Nicaragua y siento que he sido otra desde... yo solo miro el proceso de cómo era antes y cómo soy ahora y he crecido un montón a través de todo lo que es la preparación de Mis Mundo Nicaragua Fernando bueno, en tu caso estabas mencionando incluso que desde la parte del maquillaje y ahora otras cosas también He ido mejorando bastante digo yo, ¿verdad? Sí Entonces y me gusta ver cómo he ido cambiando bastante esto es muy bonito ya que voy agarrando experiencia y a través de este certamen se me pueden abrir varias partes varias puertas en mi camino y también he visto pues cómo he cambiado bastante y espero seguir haciendo todo Excelente estar preparado para todas esas oportunidades que vienen día a día y Carla Mis Mundo Nicaragua ha sido un cambio rotundo en mi vida creo que he ganado experiencia he ganado he logrado volverme más responsable más independiente igual a mí casi no me gustaba cocinar entonces creo que debido a los retos que hemos tenido que pasar he aprendido a cocinar me he agarrado saborcito a cocinar también estuvieron todos los retos han sido parte de mi crecimiento personal y creo que después de Mis Mundo Nicaragua se me van a abrir muchas puertas y espero poder aprovechar cada una de ellas después de este claro que sí y desde ya ¿qué les parece si les vamos a abrir nosotros también una puerta aquí en la revista de Sol Azul porque todas estas bellezas ahora que cocinan tan delicioso entonces las vamos a invitar y ustedes nos van a venir a preparar también ese platillo que ustedes hicieron y aquí lo vamos a degustar por supuesto entonces Mis Princesas Lindas ¿qué les parece si ustedes cada una invita a nuestra audiencia para que las acompañen esa noche ustedes digan el color de su barra en la red social cómo aparecen también así que quiero dejarles este momento para que cada una haga su invitación y exprese su mensaje final para toda esta belleza de solecitos y solecitas que las están viendo en estos momentos saludando también a sus familias claro que sí quiero invitarles a todos a que sigan mis páginas en las redes sociales en Facebook como Diana Cuadra Candidata a Mis Mundo Nicaragua 2020 en Instagram como Diana.cuadra también quiero invitarles a que ustedes me apoyen enviando un mensaje de texto con la palabra Daya al 2212 esto es solo para usuarios móviles y es totalmente gratis también quiero hacer las invitaciones para que ustedes puedan apoyarme en mi barra color rosado el día 15 de febrero de las 7 de la noche ya saben están todos cordialmente invitados y de esta manera pues espero que me apoyen excelente eso Diana vamos Astrid así es amigos de la revista yo les hago la cordial invitación a que ustedes asistan este 15 de febrero a la gala final de Mis Mundo Nicaragua y por supuesto que apoyen a mí a través de las redes sociales en Facebook salgo como Astrid Ortega candidata a Mis Mundo Nicaragua en Instagram como Astrid y por supuesto invitarlos también a que sintonicen el 13 de febrero la presentación de trajes nacionales eso bravo bueno amigos yo los quiero invitar a que sean en mi página oficial en Facebook salgo como Fernanda Salazar candidata a Mis Mundo Nicaragua 2020 y también que me sigan en Instagram que salgo como Fer guión bajo Salazar también los invito a que envíen Fer al 2212 le agradecería muchísimo y bueno el color de mi barra es rojo arriba bravo Carla amigos televidentes les quiero invitar el día de hoy para que este 15 de febrero no se pierdan el certamen final de Mis Mundo Nicaragua 2020 en el Holiday Inn a las 7 en punto de la noche que también será transmitido por este lindo canal también quiero comentarles que estoy en las redes sociales como Carla Morales candidata a Mis Mundo Nicaragua 2020 en Facebook y en Instagram como Mis Mundo Rivas me pueden apoyar también enviando la palabra Carla al 2212 para usuarios Movistar totalmente gratis así que ya queda la invitación abierta para que nos acompañen este 15 de febrero perfecto felicidades chicas que alegre realmente que nos ha encantado tenerlas aquí están lindas están preciosas felicidades éxitos y vamos a ver vamos aquí las vamos a recibir también quien traerá esa corona estaremos muy pendientes mientras tanto también usted esté muy pendiente porque qué le parece si pasamos al otro lado donde está nuestro chef Amir con un delicioso platillo adelante